Yo soy un vagabundo que ando por el mundo derrochando amor Yo soy un mujeriego, pobre y muy sincero con el corazón Me gusta la barra, las mujeres buenas, vivir con amigos, vaciando botellas Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Yo nunca he sido un santo, más tampoco un diablo Yo soy como soy, y yo no le corro a nadie, nunca humillo a nadie Yo soy el que soy Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero Con el corazón y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Sí que tenía razón, cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que era lo mejor para los dos terminar Y a mí me gustan las mujeres No lo puedo creer, no hay alegría ni tristeza ves Pero algo sí te puedo asegurar No se cumplió tu profecía, aún no he muerto Y aquí estoy, con ganas de vivir y de luchar He herido pero me puedo salvar Y pienso pero no, 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 no te he querido llamar Y aquí estoy, puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días, ya no estás No sé nada de ti, pero me estás dejando de importar Jason Jiménez, con el corazón Tenía razón cuando dijiste amor Y nada volvería a ti, que nada volvería a ser igual Que todo, todo, todo se acabó Hoy te repito que no quiero más No se cumplió tu profecía, aún no he muerto Y aquí estoy, con ganas de vivir y de luchar He herido pero me puedo salvar Te pienso pero no, no, no te he querido Llamar, y aquí estoy Y puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días, ya no estás No sé nada de ti, pero me estás dejando de importar Acero, ¿tenés preocupado? ¿Estás bien? Súper bien Ok, vamos Pues ya que te vas Déjame decirte que te vaya bien Pues ya que no quieres seguir más conmigo Me pasa lo mismo y tú lo sabes bien Recuerda que siempre te di mi cariño Te di mi confianza, pero me cansé De ahora en adelante esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé Pues ya no mi amor Ya no soy el bobo Que sufrió por ti Que hacía de todo Pues ya no mi amor Y escúchame bien Si te quiere decir que te vaya muy bien Pues ya no soy el bobo Pues ya no mi amor Y me paro en la raya No voy a seguir humillando mi alma Si algún día te dije que sin ti moría Pues ya no mi amor Jason Jiménez Con el corazón Pues ya que te vas Solo te deseo Siempre lo mejor Aunque estoy seguro De que en tu camino De que en tu destino Lo mejor fui yo Recuerda que siempre te di mi cariño Te di mi confianza Pero me cansé De ahora en adelante esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé Y ahora en adelante esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé Pues ya no mi amor Ya no soy el bobo Que sufrió por ti Que hacía de todo Pues ya no mi amor Y escúchame bien Si te quiere decir que te vaya muy bien Pues ya no mi amor Y me paro en la raya No voy a seguir humillando mi alma Si algún día te dije que sin ti moría Pues ya no mi amor Listo va Jesse Uribe Repítela Hoy por fin He decidido Terminar lo nuestro aquí Le hace daño a nuestras vidas Esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar Pa' cortar con esta historia De amarnos a la escondida Pero te veo y se me olvida Y el corazón Es que no puede parar De amar Por este dulce pecado Que me lleva Al infierno Y a la dicha Y amarnos más Besar Los labios sin parar Lloramos Borrachitos Borrachitos De pasión Cuando hacemos El amor Tú y yo Rafa La fe ¿Qué? Y cuando Me atrevo a hablar Pa' cortar Con esta historia De amarnos A la escondida Pero te veo Y se me olvida Y el corazón Es que no puede parar De amar Por este dulce pecado Que me lleva Al infierno Y a la dicha Y amarnos Y amarnos más Besar Los labios Sin parar Y lloramos Borrachitos De pasión Cuando hacemos El amor Y el corazón Es que no puede parar De amar Por este dulce pecado Que me lleva Al infierno Y a la dicha Ay amor Este es mi sentimiento Para ti ¿Cómo hago Compañero Pa' decirle Que no he podido Olvidar Que por más Que por más Que no intente Sus recuerdos Siempre habitan En mi mente Que no puedo Pasar Siquiera Un día Sin ver La cicia Desde lejos Que siento Enloquecer Al verla Alegre Sonreír Y no es Conmigo Yo sé Que le falté A su amor Tal vez Porque a mi otra Ilusión Me sonreía Y no pensé Que sin ella En mi vida Se me acabaría El mundo Yo sé Que estás Arrepentido Y duele Pero ya no eres Nadie En su vida Ella encontró Por quien vivir Hoy que la busques Esto es un absurdo Olvídala No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Si es preciso rogarle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños Me causé mil heridas Olvídala mejor Olvídala Abrájala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Abrájala de ti Es justo otra ilusión Es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Si su primer amor No sale de mi pensamiento Aun ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala mejor Olvídala Abrájala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Abrájala de ti Es justo otra ilusión Compañero Sabrosura 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 No es tu deber Luchar para olvidar Si a quien no te quiere A quien Gracias a Dios Ya te olvidó Y encontró amor Y encontró amor en su camino No sé si por venganza Por rencor O porque tú no le confías O tal vez fue que nunca perdonó Que tú le hirieras el cariño Mira que tú jugaste a los amores Cuando no eras todo en sus miradas Yo sé que le falté Debo pagarle Pero que me perdone Yo a ella la vi llorar Amargas noches Cuando injustamente la cambiaba Yo estoy arrepentido Y quiero que ella olvide Que tuve errores Olvídala Yo no lo quiero hacer Lucharé por tenerla Ella es cielo, es estrella Ella es todo en mi vida La quiero No te digo mentiras Y aunque sepas el tiempo Por ella doy la vida Olvídala mejor Olvídala Atrás Gana de ti Ya llegó su amor Olvídala mejor Olvídala Arrancala de ti Me busca otra ilusión Bueno Hola Isidro Hey que onda como estas Bien Oye hay que vernos no Vernos Si que onda Puedes No hombre no tengo tiempo Tampoco estas muy enamorado o que Pues si Si todavía enamorado Muy enamorado Bueno pues a ver cuando te animas Te espero en mi casa Estar esperandote Pues si Algún día que se pueda Ahí te espero Ojalá pueda verte Sale vale Cuídate Igualmente Bye Bye Pa Bueno hijo Ya te dije que tengas cuidado con esa mujer Aquí la estoy viendo ¿Qué más quieres que te diga? Todo va a estar bien Atiende eso Tú tranquilo, todo va a estar bien, no te preocupes Bueno, cuídese Buenas noches Buenas noches Que no tenía señal Que no me ponga mal Que no tome con calma Que porque tan inseguro Yo te dejo Te lo juro Que no te entró el mensaje Y no es por culpa tuya La mala recepción Ahórrate la explicación Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre Yo no te creo nada Me estabas engañando Ven a vencer Alguien te vio salir De ese maldito hotel Infiel Y no canto porque sé Canto para desahogar Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre Yo no te creo nada Todo en la vida Me estabas engañando Me estabas engañando Quién sabe desde cuándo Pero todo en la vida se paga Todo en la vida se paga Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre Yo no voy a poder Me diste para abajo Y ya no me vas a ver Tampoco eres idiota No solo por placer Te dejaste convencer Alguien te vio salir De ese maldito hotel Infiel Infiel Me dejaste que te amara Y te amé como ninguna Infiel Infiel Yo no sé cómo le hice Pero te bajé la luna Infiel Infiel Fuiste infiel Quiero que sepas Princesa Me arruinaste Todita la vida Quién se inventó El amor Para hacerlo sufrir Que me diga Porque Nunca he sido Feliz Juro por Dios Que yo he sido El mejor de los hombres Y me pagan así Y me pagas así Sorprendido Sorprendido De ver cómo me trata La vida Llorando Mis lágrimas Se mezclan En una copita De licor Es que fuiste El mayor de todos Mis fracasos Borracho Mis penas se mezclan En esta copita De licor Ya no sé Ya no sé si llorar Ni mucho menos vivir Darío Gómez El único rey del despecho Así es que es Así es que es ¡Alzate! Papá Me pelaste el cobre Princesa Demostraste realmente De quien eres ¿De quien se inventó El amor Para hacernos Sufrir Que me digan ¿Por qué? Nunca he sido Feliz ¡Ay! Juro por Dios Que yo he sido el mejor de los hombres, y me pagan así, y me pagas así, como dicen, sorprendido de ver como me trata la vida, llorando mis lagrimas se mezclan en una copita de licor es que fuiste, el mayor de todos mis fracasos, borracho mis penas se mezclan en esta copita de licor ya no se si llorar, ni mucho menos vivir y aquí está otra vez ella es que me gusta tanto, me fascina esa mujer, es más, si me mira, le hablo, que me mire, que me mire no existe amor perfecto, empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía aún no me la creo, que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía y todavía me exiges, olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias me subes hasta el cielo, y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería te hubieras ido antes, por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme a qué estabas jugando, dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste te hubieras ido antes, no creo que merezca que mi corazón tires a la basura me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa si no te interesaba por qué me besabas con tanta ternura y con tanta dulzura te hubieras ido antes, y así ya no tendría estas ganas de buscarte y todavía me exiges, olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias me subes hasta el cielo, y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería te hubieras ido antes, por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme a qué estabas jugando, dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste te hubieras ido antes, no creo que merezca que mi corazón tires a la basura me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa si no te interesaba por qué me besabas con tanta ternura y con tanta dulzura te hubieras ido antes, y así ya no tendría estas ganas de matarme ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! la que yo un día tomé me tiene mal ya lo sé pero lo tengo que hacer tal vez mi amor de parte tuya faltó siempre enredabas mi amor pero a lo bien me cansé y sé que yo me voy y que algún día volveré es grande mi orgullo y tal vez fracasaré pero me queda que por ti todo intente y sé y sé que tú dirás que yo por ti no siento amor que otra mujer enamoró mi corazón pero es mentira y eso bien lo sabe Dios lo sabe Dios Dile Sebas Dile Sebas ¡Claro que sí! Johnny Rivera ¡Dímelo Andy! Dile Sebas Todo acabó así como comenzó por ti lo hice mi amor a tus padres me enfrenté yo me marché por tus peleas lo sé por mis peleas también así murió nuestro amor y sé y sé que yo me voy y que algún día volveré es grande mi orgullo y tal vez fracasaré pero me queda que por ti todo intente y sé que tú dirás que yo por ti no siento amor que otra mujer enamoró mi corazón pero es mentira pero es mentira y eso bien lo sabe Dios y sé que yo me voy y que algún día volveré es grande mi orgullo y tal vez fracasaré pero me queda que por ti todo intente y sé que tú dirás que yo por ti no siento amor que otra mujer enamoró mi corazón pero es mentira y eso bien lo sabe Dios no sabe Dios no sabe Dios en la ciudad bonita Jaime Povera con un amigo de verdad Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fácil como ayer Que mi viejecita buena se esperaba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada de trabajar pa' mi hermano y pa' mi Y ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja luchar hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja pero que va si el destino es así Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida Ay mamá Ay mamá Dios mío Los hermanos que más se quieren Uno sabe que la vida de repente ha de acabarse Y uno espera que sea tarde, que llegue la despedida Un amigo me decía, recompensaré a mis viejos Por la crianza que me dieron y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti, mi Dios del cielo Para que me guiese al camino correcto Para mi viejita linda compensar Para que olvide ese mal de sufrimientos Y que de ella se aparte todo el tormento Que para criarnos tuvo que pasar Viejita linda tienes que entenderme No te preocupes todo va a cambiar Yo sufro mucho madrecita al verte Necesitada y no te puedo dar A veces lloro al sentirme impotente Son tantas cosas que te quiero dar Y voy a luchar incansablemente Porque tú no mereces sufrir más Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los que imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida Los caminos de la vida Es una historia que llegó a su fin Después de hadas y magia sin par Amor profundo tan dentro de mí Que me maldice Ha serenado la mente al sufrir Ya que temer si todo lo perdí La suerte echada y esta corazón Que me maldices Si diferente ya nunca serás Como me duele te juro por Dios Mañana mismo dirás Las promesas que romperás Porque ya nadie te desvela Darás tu amor Te dolerá mirar donde hubo sinceridad Porque ya en mi alma no gobierna Lo digo yo Negarlo sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldicen Que te maldicen Y es en vano otra explicación Ya la suerte este ya deja así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Oye el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Música Son unos versos que hablan de un querer Que ya más nunca vuelve a repetir Como se es niño y mayor una vez Escrito dicen Son unas rimas que hablan la verdad Hoy que la suerte echada ya está Solo la madre no brinda traición Escrito dicen Tú mueres solo un amanecer Acaba el tiempo y el daño el amor Me siento joven con ganas del mundo para emprender Un nuevo sueño que liberte todo el dolor Hay ilusiones que allí deben permanecer Todavía no lo ha dicho todo Mi corazón negarlo sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldicen Que te maldicen Y es en vano otra explicación Que a la suerte este ya desasí Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Y es en vano otra explicación Que a la suerte este ya desasí Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso Me alejo de ti El silencio es mi palabra Ya puedes imaginarte Que siente el corazón Ayer comprendí Ya tuve solo el camino Que pise en mi propio paso Fui quien puso el amor Yo fui quien te puso Tu cielo de azul Fui yo quien te puso Ese verde a tu mar Y tu tantas cosas Pudiste pintar Solo el dolor Supiste dibujar Porque tu talento de señora Cual maestro Que se juega la vida En el ajedrez Mientras yo aprendiste A penas dama Me invitaste a que jugara Y por eso jugué Presentí Al final de la partida Miré al rey Como caía Y me tocó perder Porque así Son las cosas De la vida Lo que más alto se mira Más duro se da al caer Con tanto sol Porque tan ciego yo fui Con tanto sol Que brillaba en mi verdad Con tanto sol Porque tan ciego yo fui Con tanto sol Que brillaba en mi verdad Y si tengo que morir De frente al sol No he de quejarme Yo aprendí de mi valor Nunca le temí el dolor No soy cobarde Con tanto amor Con tanto amor Vienes de mundo A sufrir Con tanto amor Vienes de mundo A llorar Con tanto amor Vienes de mundo A llorar Para José, Tuto, Javier y a Pulpo y Guaraje ¡Allá! Hace un día emprendí el camino por la vida Con el dolor en mi herida caminé bajo el sol Sintiendo morir Pero allá en el firmamento quedaba la última estrella que me puso a vivir Ya no te daré para ti al cielo azul Ya nunca tendrás el verde de aquel mar Pintor que sabe su pincel manejar El mismo cuadro nunca vuelve a pintar Y ahora tú, talento de señora Y si no has otra jugada, pero yo lo aceptaré Como voy a volver a jugar dama Después de haber aprendido a jugar el ajedrez Con dolor aquí dentro de mi alma La vi entonces que lloraba y casi doblegué Pero yo recuerdo que ya ganaba Se reía de mi jugada y no lo olvidaré Con tanto sol porque tan ciego yo fui Con tanto sol que brillaba en mi verdad Con tanto sol porque tan ciego yo fui Con tanto sol que brillaba en mi verdad Dicen que antes de morir Todo malo por temor quiere confesarse Porque me pides perdón Tú sabes que no soy Dios Ya puedes marcharte Con tanto amor vine a este mundo a sufrir Con tanto amor vine a este mundo a llorar Con tanto amor vine a este mundo a sufrir Con tanto amor vine a este mundo a llorar A Gustavo, los Pino, en Ternajera Y Lucho León, en Barraquilla Andrés Gómez, y los Guaraones Mayóis, con dolor En tanto tiempo buscando mi fortuna Ya la he encontrado de una forma especial Y vio mi vida que no es una locura Que como te quiero No he querido jamás Ay mi vida Y yo que culpa te guste que tú me encantas Tu mirada me mata Eres la estrellita que alumbró mi vida Por tu peso quedaría Y es que ahora sí Y es que ahora sí no habrá Quien te pueda salvar Vine a buscarte reina mía Pa' llevarte Y es que ahora sí mi amor Nadie te va a ayudar Ponte las pilas Porque vengo a enamorarte Y me parece Y me parece que te llegó la hora Es la verdad Ay yo que culpa tengo Sé que tú me encantas Tu mirada me mata Eres la estrellita que alumbró mi vida Por tu peso quedaría Romal Castaño Cedro y Cristian Torres Caletista 9.06 Racín Calvón Y Argentina Peña Y seguido Maravilloso Y aquellos Los hermanos Y ahí está El campeón Tarde o temprano Yo te tendré en mis redes Para enseñarte El verdadero amor Todo mi mundo Te entrego Si lo quieres Como tributo A tu gran condición Chon, 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 chon Ay yo que culpa tengo Si es que tú me encantas Tu mirada me mata Eres la estrellita que alumbró mi vida Por tu peso quedaría Porque eres especial Y muy fácil de amar No tengas miedo Porque tú eres mi desvelo Yo no puedo esperar Medio minuto más Tu cariñito Tu cariñito es todo lo que ahora yo espero Y me parece Que te llegó la hora Es la verdad Y yo que culpa tengo Sé que tú me encantas Tu mirada me mata Eres la estreñita que alumbró mi vida Por tu peso quedaría Yo que culpa tengo Yo que culpa tengo Bueno Llegó la hora Es la verdad Un tique Y yo que culpa tengo Y yo que culpa tengo Y yo que culpa tengo Diablo lo sacó y otro diablo que pasaba dijo que diablos pasó El diablito engarrotado dijo que voy a saber A lo mejor fue la diabla, la diabla de mi mujer La diabla que estaba oyendo pegó el grito y yo no fui No me explico por qué diablo siempre me echa el muerto a mí Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín Que no para en los infiernos sino siempre por ahí Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín Que no para en los infiernos sino siempre por ahí El diablo sacó la mano, la diabla se la esquivó Ella le dio su mordisco y ella le dio su jaznatón Ella le pisó la cola y eso al diablo le dolió Pegando tal alarido que en todas partes se oyó Que el pobre diablo no había que decir ni cómo hacer para quitarse de encima la diabla de su mujer Entonces conto a sus fuerzas le pegó tal empeñón que la diabla cayó El mismo donde el diablo se cayó Entonces conto a sus fuerzas le pegó tal empeñón que la diabla cayó El mismo donde el diablo se cayó Ya que baila La diablo estaba en el agua y otro diablo la sacó Y otro diablo que pasaba dijo que diablos pasó La diablita engarrotada dijo fue el diablo mayor Que por pisarle la cola me tiró de un empeñón Y el diablo que estaba oyendo ahí mismo le contestó Y eso le pasa por honestidad fue usted quien comenzó Se quedaron alegando nunca supe en qué paró Porque yo salí corriendo y cuando el diablo me miró Se quedaron alegando nunca supe en qué paró Porque yo salí corriendo y cuando el diablo me miró Y me voy para Río Sucio al carnaval Andrés Rodríguez y los Guaraones ¡Maios míos! ¡Cóntelo! En tanto tiempo buscando mi fortuna Ya la he encontrado de una forma especial Y vio mi vida que no es una locura Que como te quiero no he querido jamás ¡Ay mi vida! Y yo que culpa te gusta es que tú me encantas Tu mirada me mata Eres la estrellita que alumbró mi vida Por tu beso quedaría Y es que ahora sí no habrá Quien te pueda salvar Vine a buscarte reina mía pa' llevarte Y es que ahora sí mi amor Nadie te va a ayudar Ponte las pilas porque vengo a enamorarte Y me parece que te llegó la hora de la verdad ¡Ay yo que culpa tengo! Sé que tú me encantas Tu mirada me mata Eres la estrellita que alumbró mi vida Por tu beso quedaría Ronald Castaño Cedro y Cristian Torres Caletista 9-0-6 Racín Calvón Y agencia meña Y seguido a la edición Y agencia meña Y agencia meña Y agencia meña Tarde o temprano Yo te tendré en mis redes Para enseñarte El verdadero amor Todo mi mundo Te entrego Si lo quieres Como tributo A tu gran condición Chon, 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 chon ¡Ay yo que culpa tengo! Sé que tú me encantas Tu mirada me mata Eres la estrellita que alumbró mi vida Por tu beso quedaría Porque eres especial Porque eres especial Y muy fácil de amar No tengas miedo Porque tú eres mi desmelo Yo no puedo esperar Medio minuto más Tu cariñito Es todo lo que ahora yo espero Y me parece Que te llegó la hora Es la verdad Y yo que culpa tengo Sé que tú me encantas Tu mirada me mata Eres la estrellita Que alumbró mi vida Por tu beso quedaría ¿Yo que culpa tengo? Bueno Llegó la hora Es la verdad ¡Un pinque! ¡Un pinque! ¡Un pinque! En tanto tiempo buscando mi fortuna Ya la he encontrado de una forma especial Y vio mi vida que no es una locura Que como te quiero no he querido jamás Ay mi vida Y yo que culpa te gusta es que tú me encantas Tu mirada me mata, eres la estrellita que alumbró mi vida Por tu beso quedaría Y es que ahora si no habrá quien te pueda salvar Vine a buscarte reina mía pa' llevarte Y es que ahora si mi amor nadie te va a ayudar Ponte las pilas porque vengo a enamorarte Y me parece que te llegó la hora de la verdad Ay yo que culpa tengo si es que tú me encantas Tu mirada me mata, eres la estrellita que alumbró mi vida Por tu beso quedaría Romal Castaño Cedro y Cristian Torres Caletista 9-0-6 Racín Caletista 9-0-6 Racín Calcone y Argentina Peña Y seguidor de ellos Y aquí es como Dios hermano Y ahí es de la vida Y el campeón Tarde o temprano Yo te tendré en mis redes Para enseñarte el verdadero amor Todo mi mundo te entrego si lo quieres Como tributo a tu gran condición Ay yo que culpa tengo si es que tú me encantas Tu mirada me mata, eres la estrellita que alumbró mi vida Por tu beso quedaría Porque eres especial y muy fácil de amar No tengas miedo porque tú eres mi desmelo Yo no puedo esperar Medio minuto más Tu cariñito es todo lo que ahora yo espero Y me parece que te llegó la hora de la verdad Y yo que culpa tengo si es que tú me encantas Y yo que culpa tengo si es que tú me encantas Tu mirada me mata, eres la estrellita que alumbró mi vida Por tu peso quedaría Y yo que culpa tengo Y yo que culpa tengo si es que tú me encantas Y yo que culpa tengo si es que tú me encantas ¡Me encanta!